Si tienes un par de minutos, permíteme que te hable del Máster en Abogacía de la Facultad de Derecho de SADE. Como sabes, la Ley de Acceso ha instaurado un nuevo proceso de formación para los graduados en Derecho que les obliga a cursar un máster, presentarse a una prueba para poder obtener el título profesional de abogado y así poderse colegiar y ejercer posteriormente. Pero no solo este máster se dirige a ellos, sino también a los licenciados que tienen una visión profesional que quieren formarse para poder introducirse en condiciones al mundo profesional. SADE ha diseñado un máster oficial que, complementado con másteres propios de especialización, te prepararán para superar la prueba de acceso a la abogacía y también te ayudarán a lanzarte profesionalmente porque es coherente con los requerimientos actuales del mercado de los servicios profesionales relacionados con el derecho económico y de la empresa y con visión internacional. Puedes elegir entre asesoría fiscal, derecho de los negocios, derecho laboral y recursos humanos, derecho público económico, international business law a cursar en Barcelona, en Milán, en París, en Maastricht o en Berlín o también transnational law a cursar en Londres. En cuanto a las habilidades profesionales básicas, te formarás en comunicación profesional, en Management for Lawyers, en Legal English, en terminología jurídica alemana o en francés, en deontología, turno de oficio, organización profesional, organización colegial, responsabilidad social del abogado y también en litigación y en la resolución alternativa de los conflictos. En este punto, permíteme una breve referencia a la metodología que utilizaremos, la denominada Learning by Doing, aprender haciéndolo. En litigación, todos los participantes resolverán asuntos, los llevarán en primera persona con la toga puesta y tendrán que resolverlos en situación de casi realidad, siguiendo los hábitos profesionales que se siguen en los despachos de abogados. El Máster de SADE te ofrece la oportunidad de realizar prácticas externas especializadas en los mejores despachos, asesorías y empresas, además de conocer a los mejores profesionales en el ámbito de la abogacía. Participarás en las sesiones impartidas por profesionales en activo de prestigio y docentes de alto nivel y por descontado te ayudaremos a superar la prueba de acceso a la profesión de abogado. Si decides cursar el Máster en Abogacía en la Facultad de Derecho de SADE, obtendrás dos títulos, uno oficial, el Máster en Abogacía, y otro propio en la especialidad que hayas elegido.